hola con todos bienvenidos a una clase más de este curso de creación de páginas web para emprendedores en la clase anterior nosotros quedamos en este punto donde ya compramos nuestro hosting y nuestro dominio y previamente ya habíamos apuntado los dns al dominio al hosting perdón de bluehost entonces ahora lo que haremos es montar ya la primera página web en wordpress con bluehost pero haciendo una instalación limpia y descargando directamente desde wordpress para empezar lo que les voy a pedir es que va vamos a google y escribimos wordpress wordpress descargar lo podemos poner y aquí nos sale la versión en español seleccionamos esta versión y aquí le damos en descargar y esperamos que se nos descargue que es un archivo bien pequeño que pesa aproximadamente 13 megabytes yo estoy en la versión 5.5.1 cuando ustedes lo hagan es muy probable que tenga una versión más actual una vez descargado nos vamos aquí a bluehost nos vamos en la parte de avanzado esperamos que cargue nos vamos al file manager y en el file manager nosotros nos dirigimos aquí a publica html que por ahora está vacío pero aquí será una secuencia se cargará primero directo esta raíz toda nuestra página inicial y luego en subcarpetas como por ejemplo aquí voy a crear otra carpeta supongamos que ustedes tengan más páginas y aquí voy a crear un archivo entonces les voy a mostrar como en la estructura se crearán nuevas subcarpetas dentro todo dentro de publica html para las páginas nuevas y todo el contenido de cada página irá dentro de cada una de estas carpetas pero la página inicial con la que compramos el hosting es la única que estará aquí en la raíz aquí estarán más más archivos y más carpetas sólo de la página inicial y las otras páginas que implementemos estarán dentro de estas subcarpetas aquí con contenido similar a lo que estará aquí en la página inicial pero ya propio de estas nuevas páginas que estarán ancladas a un nuevo subdominio entonces yo igual voy a borrar todo esto selecciono todo le doy en borrar confirmar listo y aquí yo voy a cargar mi archivo de wordpress aquí le doy en seleccionar me voy a las descargas donde estaba aquí el archivo de wordpress está en zip asegúrense que está en zip esperemos que esto cargue cuando ustedes le dan aquí si es que hay un archivo con este mismo nombre lo que hace es sobre escribirlo o reemplazarlo entonces aquí vamos a esperar que esto cargue y una vez cargado lo que haremos es aquí volver al cpanel actualizar todo esto le damos clic derecho al zip le damos extraer extraer aquí y nos acaba de extraer todo el contenido aquí está una carpeta que yo no lo quiero en una subcarpeta yo lo quiero directo en la raíz selecciono todo le doy en mover y nos vamos a ir a la raíz a publica html directo que ahí es donde quiero que estén todos estos archivos entonces así es como les decía voy atrás y aquí pueden ver todo esto es la página inicial que va dentro directo de publica html y esta ya no la necesito porque está vacía la voy a borrar la borro y aquí ya está todo el contenido listo pero antes de iniciar yo ya podría directamente ir aquí y escribir sas ecuador punto com y aquí lo que me sale es el instalador de wordpress entonces si yo voy selecciono mi idioma español le doy continuar pueden seleccionar del país que ustedes estén y qué es lo que me pide aquí me dice bienvenido wordpress antes de empezar necesitamos alguna información de la base de datos necesitará saber si lo siguiente antes de continuar nombre de la base de datos usuario de la base de datos contraseña servidor prefijo etcétera entonces para continuar nosotros primero debemos crear una base de datos nos vamos a ir a la raíz y vamos aquí en databases aquí en la parte de avanzado y nos vamos a ir a mysql databases que en las primeras clases les mencioné todo esto aquí lo que vamos a crear es una base de datos le damos un nombre corto por ejemplo aquí le vamos a poner sas porque desde la página inicial creamos la base de datos que se va a llamar sas ecuador guión bajo sas así es como hace el prefijo bluehost y luego vamos a crearle un usuario esa base de datos aquí también pongo lo mismo puede ser lo mismo sas aquí le creo una contraseña aquí la repito veo que me acepte correctamente y creo el usuario listo voy atrás y aquí ya veo que tengo creado tanto un usuario aquí está una base de datos y aquí también tengo creado un usuario pero como ustedes podrán ver aquí me ha creado automáticamente una base de datos en bluehost y yo no voy a trabajar con esta base de datos así que lo voy a borrar como estamos recién implementando nuestra primera página no hay ningún problema así mismo me ha creado un usuario bluehost que lo voy a eliminar también listo voy atrás y aquí ya tengo el usuario ahora lo que me falta nos vamos a esta última parte y dice agregar usuario a base de datos o sea en otras palabras darle los permisos a este usuario para que administre esta base de datos esto solo lo tendrán que hacer una vez por página web que creen el resto ya solo se lo hace directo en bluehost en wordpress perdón entonces aquí cuando me dice que agregué y el usuario a la base de datos pues le doy todos los privilegios para poder manejar todo todas las consultas que hace la base de datos aquí voy atrás voy a cerrar esto y aquí ya tenemos como ustedes pueden ver aquí ahí ya está correcto cuando la base de datos está con un usuario y con todos los privilegios así que listo eso ha sido todo aquí deben recordar esta contraseña que pusieron y este nombre de usuario que en mi caso le puse el mismo tanto para la base de datos como para el usuario así que me lo voy a copiar me lo copio y aquí lo que les voy a decir a wordpress o sea a todos estos archivos que en sí es wordpress toda la estructura como el cascarón de la página web le voy a decir que la información la guardé en la base de datos que acabamos de crear entonces vamos a ello nombre de la base de datos ya tenemos que se incluya el prefijo también nombre de usuario es el mismo y la contraseña que la puse de ejemplo ahora es un dos tres cuatro cinco y seis esto lo dejamos esto lo dejamos y le damos en el botón de siguiente una vez si todo está correcto aquí nos dice muy bien ya es terminado esta parte de la instalación ahora wordpress puede comunicarse con su base de datos si estás listo es momento de continuar así que le doy en ejecutar la instalación y aquí si ya viene lo interesante porque aquí si ya ponemos el título del sitio web entonces aquí vamos a poner sas ecuador o el nombre de su página web nombre de usuario aquí pónganse esto no tiene nada que ver con ya con la base de datos esto ya es netamente la administración de wordpress lo que de ahora en adelante vamos a trabajar con este usuario y con esta contraseña lo de la base de datos ya olvídense por ahora aquí voy a poner mi usuario aquí voy a crear una contraseña listo y aquí voy a agregar mi correo electrónico esto no lo activen porque lo que les hace es que google no los pueden encontrar cuando busquen por google y esa no es la intención nuestra así que vamos a dar clic en instalar wordpress y si todo está listo nos aparecerá esta para esta pantalla que se lo lograste ahora tu nombre de usuario es este y la contraseña a la que acabas de elegir así que grabense muy bien esto y vamos a acceder y aquí como ustedes pueden ver ya estamos dentro de la administración de nuestra página web tranquilamente es para como ejercicio voy a cerrar esto y yo me voy a ir a sas ecuador puntocom y ustedes pueden ver que ya está la primera plantilla por defecto que viene de wordpress y ya prácticamente está la página web creada ahora sólo nos falta empezar a estructurar con la información nuestra no se olviden de esto cambiar la https que ya lo vamos a hacer ahora pero para volver a la login por lo general por defecto wordpress tiene así wp-admin y aquí le vamos a dar en enter y como ven aquí ya me redirecciona nuevamente al login también de wordpress para entrar a la administración de nuestra página web y por ahora esto ya no vamos a ocupar por el momento a menos que en las siguientes clases vamos a agregar nuevas páginas a este hosting ahí volveremos a ocupar esto pero por ahora ya no vamos a ocupar esto así que lo cierro lo cierro y ahora directamente sólo entraremos en sas ecuador punto com WP login o su dominio al que hayan adquirido aquí pongo mi mismo nombre de usuario y la contraseña le doy enter para ingresar y estamos aquí en la administración de wordpress antes de indicarles cómo funciona todo esto lo primero que tienen que hacer antes de empezar es ir aquí a ajustes nos vamos a generales y aquí le vamos a cambiar el http agregarle una s porque es un es una página segura que tiene un certificado de seguro le agregamos esto listo aquí le cambiamos la descripción listo y luego revisamos que toda esta información esté de acuerdo a nuestra ubicación geográfica yo voy a poner en mi ubicación horaria ustedes seleccionarán la suya aquí yo quiero que la fecha está bien para mí el formato de hora yo prefiero este de 24 horas la semana empieza el lunes y vamos a guardar cambios y esto nos hará salir de la página porque esta la primera que tuvimos es sin el https era sólo hasta aquí y ahora ya está con la s y nos pide volver de nuevo de nuevo ingresamos y aquí ya le puedo dejar esto que me recuerde esperamos que ingrese todo esto y nuevamente ya ya estamos dentro ahora nos vamos a ir aquí a enlaces permanentes y esto nos sirve bastante para el seo que en un vídeo también les expliqué que es el seo y aquí le vamos a seleccionar que los enlaces que hagan en los posts vengan con el nombre de la entrada o sea si creamos un post o una publicación que diga por ejemplo empresas en ecuador entonces la dirección de esa publicación será sasecuador.com slash empresas de ecuador obviamente esto sin caracteres especiales pero eso ya lo crea automáticamente wordpress entonces guardamos cambios y hasta aquí hemos creado ya nuestra primera página web que lo que tenemos que hacer en las siguientes clases es ya empezar en el diseño pero hasta ahora ya hemos hecho bastante porque si ponemos sasecuador.com obviamente ya les voy a enseñar a redireccionar automáticamente esto aquí escribí mal era https sasecuador.com listo y ahí ya la tenemos y cuando nosotros estamos logueados nos aparece aquí la administración y ya podemos aquí entrar directamente y si queremos salir damos aquí en salir ahora antes de irnos la última configuración básica que tenemos que hacer es la de instalarle un antivirus a esta página web aquí los plugins en wordpress son como algo equivalente a las aplicaciones en su celular así que nos vamos a ir a plugins vamos a añadir un nuevo y aquí vamos a buscar este el antispam pero primero instalemos el jetpack que nos sirve para las estadísticas así que le vamos a dar a instalar ahora luego le damos en activar aquí nos dice que debemos configurarlo vamos a configurar jetpack aquí le damos en yo como ya tengo cuenta en jetpack sin si ustedes no la tuvieran aquí le sale para registrar yo le voy a dar en aprobar que es muy fácil se registran y eso es todo cabe destacar que este jetpack nos sirve para optimizar bastante nuestro sitio web y aquí nos va a enviar a la configuración de jetpack entonces vamos aquí al último por aquí y le decimos empezar y empezar con la versión gratuita o estar por free le damos en continuar y si ustedes no tuvieran cuenta en wordpress tampoco pues también la crean muy rápido y van a ingresar hasta aquí listo ya que está todo aprobado entonces vamos a regresar acá vamos a ir nuevamente a plugins y aquí ya deberíamos tener a jetpack instalado si lo abrimos lo podemos abrir por acá también debemos asegurarnos que todo esté correctamente instalado y aquí nos dice que si queremos mejorar la velocidad del sitio web lo podemos activar no pasa nada jetpack tiene buenas herramientas aquí también esto les da para anti spam y todo eso así que vamos a instalar ahora un antivirus nos vamos de nuevo a plugins vamos a añadir nuevo y aquí vamos a instalar este que es el de los más famosos de los que más se usa ustedes se podrán ustedes se pudieron dar cuenta que yo primero instale jetpack y luego este porque cuando instalo primero jetpack luego es más fácil instalar este así que háganlo en ese orden aunque tranquilamente lo pueden hacer al revés entonces aquí me dice conectar con jetpack por eso quería conectarlo con jet jetpack para que no me esté pidiendo más autenticaciones así que dice que ahora ya está protegido tu sitio feliz blogging o sea para que empecemos ya a crear nuestros blogs con eso nos vamos a escritorio y ahora cuando nosotros estemos logueados por ejemplo aquí puedo visitar el sitio así es como lo va a ver el público obviamente sin esta barra y cuando ustedes ya tengan tráfico o sea cuando ya hayan visitas a su sitio aquí les saldrán unas barritas que si yo le doy clic aquí y aquí iremos viendo el historial de nuestras visitas y yo les voy a indicar acá en otra página que tengo normazapa.pro para que vean cómo les sale a ustedes el historial de visitas ya cuando su página haya ganado bastante tráfico y como pueden ver aquí les saldrá así que ustedes directamente cuando ya estén logueados en su página les aparecerá así si ustedes le dan clic entonces aquí les desplegará todas las visitas que hayan hecho a su sitio web por día y si ven aquí pueden ver todas las visitas incluso las páginas que han visitado por medio de que han llegado a sus páginas ya sea por las búsquedas en google por facebook por youtube o por donde hayan ingresado sus usuarios a su página y los clics donde han dado en los en la información que ustedes tienen e incluso las palabras clave relacionadas nos menciona así que eso ha sido todo por esta clase en la siguiente clase ya vamos a empezar a diseñar un poco más la página aquí la podemos ver sas ecuador puntocom como ya tiene su primera publicación obviamente en todo está de ejemplo y todo esto lo vamos a empezar a diseñar muy rápido muy fácil y con un toque muy profesional así que si no se han suscrito para seguir viendo estos tutoriales suscribanse nos vemos en la siguiente clase la 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 Gracias por ver el video.